Evidentemente con la amargura que siempre acompaña a la derrota, creo que en términos generales muy satisfecho y orgulloso de lo que fue nuestro segundo tiempo, creo que en el segundo tiempo nos acercamos mucho a esa versión que nos debe distinguir siempre de ser protagonistas en cualquier cancha. El primer tiempo estuvimos lejos de esa versión que pretendemos nos distinga y fue un costo muy alto el del primer tiempo, bueno desafortunadamente ya no nos alcanzó, pero creo que la exigencia hacia el plantel se centrará a partir de lo que fue capaz de mostrar en el segundo tiempo, tomando en cuenta la cancha tan complicada que hoy visitamos y el rival de tanta jerarquía que enfrentamos. ¡Gracias!